Tiene la oportunidad de ganar el día y vamos a jugar a tirar la cuerda. ¿De qué trata tirar la cuerda? Ya hemos jugado esto, pero en una versión un poquito distinta. Se trataba de desenredarse de la tubería extrema. En este caso tenemos las escaleras horizontales. Va de lo mismo. Hay que desenredarse. Una vez desenredados hay que ir a tocar la campana donde las chicas, está Eugenia para el equipo rojo, está Lila para el equipo verde, van a tener la asistencia de un participante. En el caso de rojo está Matías, en el caso del verde está Julián, que la va a alzar para tocar la campana que está más arriba. No alcanzan saltando ni de pies. Entonces ahí tienen su asistencia. ¿Está preparada Eugenia? ¿Está preparada Lila? Estamos todos preparados. Esto es... ¡Combate! Arranca entonces los participantes. Alienta a Matías. Alienta a Julián. Se tienen que desenredar. Salta por arriba, por abajo, por el costado. Vamos a ver. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque tenés que pensar por dónde pasar y si te equivocás te enredás más y eso lleva más tiempo y te demora y te demora. Además que tienen la arnés y se enreda la arnés también. Vemos que ahí está justamente enredada Lila. Logra salir de todas maneras. Le va Eugenia. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Alienta. Le da Julián, le dice. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. A la izquierda, a la derecha, al centro. Matías también hace lo suyo. Que apareciera con menos cuerda para desenredar Eugenia en este momento. Tiene la posibilidad de darle el punto, de darle la victoria del día. Todo cae en Eugenia y en Dalila que tiene que ganar Dalila sí o sí para no perder el día. Está casi del todo desenredada Eugenia. Se enredó. Un poco más Dalila. Se agarra la cabeza. Nicolás, porque sabe que Eugenia tiene ventaja. Ya salió Eugenia. Toma la soga. Corre. Matías se la espera para alzarla. La levanta de la cintura y... ¡Comparoso! Jefe, jefe. Señor, un gran punto para el equipo rojo. Punto entonces para el equipo rojo. Entonces el día es para el equipo rojo que gano. ¡Grande! ¡Grande!